fíjate chicas que nosotros tenemos la intención de ayudarle con el techo el problema que esta casa está muy bajita por qué siente gran calor entonces tal vez con una galera más alta ya baja esa calor todo eso le venía y le doy gracias a dios porque mire yo no tenía aquí para mover la comida no tenía nada bueno ahí tenemos a las niñas también que en estos momentos están contentas yo quiero decirles que aquí con chicas pues fíjate chicas que nosotros tenemos la intención de de ayudarle con el techo el problema que esta casa está muy bajita por qué siente gran calor mire yo tenía la decisión de decirles a ustedes que la casa medía el techo porque viera que ya estuvimos bastante pero es que el detalle que esto está tan bajito de nada le sirve que lo buscamos muy bajito no yo decían de empezar el de abajo pero para eso se necesita más y como dice usted con cinco y verdad sólo que hay chavadito ya apreses el perro bueno solo que lo que les quiero decir es que siempre sentiría la gran calor pero vamos a ir viendo a ver cómo le hacemos a ver qué tal lo único que ya con una galera pues ya quedaría más alta y más alto entraría más el viento porque aquí se siente calor no se siente bastante vamos a vamos a ver ahí cómo podemos hacer mis amigos seguimos enfocando ya vamos a ver cómo podemos hacer para poder ayudar aquí a la familia de don chicas porque porque estas niñas la verdad que es tremenda la calor que se siente aquí mismo es tremenda es tremenda la calor que se siente aquí yo quiero decirle mi gente que aquí es tremenda la calor que se siente entonces tal vez con una galera más alta ya baja esa calor porque aquí el detalle de las chicas es que la cuestión del del techo está muy bajito verdad y está bajito el techo es que no como no los alcanzaba más un dinerito mandado a mi hermano no puede ser más yo quiero en estos momentos mostrarles aquí que yo con la mano tocó el techo lo vean bien miren miren es el detalle que está bajito y por eso se siente calor entonces para poder hacer una galera nosotros pues ya se dejaría bastante alta verdad ya si fuera una galera se haría bastante alta para que no sientan esa calor la verdad que lo que da calor es como si esta parte pero imagina nosotros le ponemos sin alrededor o sea la galera se siente calor pero el detalle es que ahorita pues imagínese es lo que le podríamos hacer una galera sería estaría bien estaría bien verdad entonces vamos a buscar la manera a ver si se le puede hacer una galera o yo decía texas de si una texas de Iguatepec que valen 100 pesos el problema es que la texas es cara no si 11 lempiras vale si imagina 11 lempiras y por lo menos aquí cuantas texas se van no por lo menos que vayan unas por lo menos unas 300 no hombre no se van 300 aquí van por lo menos unas mil compa si se van las mil solo ahí serían como 11 mil ahí está le quedó cheque también pero bueno vamos a hacer cuenta verdad ahí tenemos siempre la voluntad con lo que se pueda la conciencia vamos a hacer cuentas mi gente para ver cómo podemos hacer para hacerles una galerita aquí a las a la familia de don chica yo quiero decirle a las personas que me están viendo si usted quiere colaborar para que estas niñas puedan tener una galera y que no sientan esta tremenda calor se pueden comunicar al 504 32 34 92 43 las personas que quieran donar para la construcción de galerita aquí de la familia verdad entonces si usted marca estados unidos a 0 1 1 504 32 34 92 43 ahí se tiene que comunicar bueno ahí seguimos sacando más ropita que le ha venido aquí a esta familia ahí pueden ver bastante ropa que le ha venido es de esta manera como seguimos presencia enfocamos a dos chicas que le quedó cheque la camisa ahí está bien de calidad de chica ahí está ahí está ahí le vienen más camisas mire es otra que le tiraron ahí a blanco las líneas como seguimos presencia enfocamos a la pandilla todo el resto de educación así más Angelina y el amén ¡Lero dicenelo! Lloyd el gran Shédano si Sí, sí, sí. ¡Ay, Jenny! ¡Mira qué bonita la escena de la camela! ¡Mira qué bonita la escena de la camela! ¡Mira qué bonita la escena de la camela! ¡Ah, sí! Ahí le venían también lo que son cuestiones de utensilios para la cocina. ¿Todo eso le venía? Sí, le doy gracias a Dios porque mire yo no tenía así para mover la comida. ¿No tenía nada? No. ¡Ah, bueno! Ya me van a servir. ¡Ajá, me decía! Me venían los frijoles. ¿No tenía entonces? No, no tenía. ¡Ah, bueno! Por ahora sí ya tienen. Sí, yo no tenía mesa tampoco. Miren, vinieron a dejarme una mesa. ¿Y esa quién se la...? Dijeron que eran de Arizona. ¡Ah! Sí, vinieron a visitar y me traían la mesa y me traían unas joyitas. ¿Quién se la trajo? ¿Quién se la donó? De Arizona, aún no les pregunté cómo se llamaba, pero vinieron a visitarme y me traían cinco sillas. ¿Quién? Hola. Mire, ¿qué va a sacar el niño ahí? ¿Aca? Sí. No, yo le pregunto el que es la donó. No, no sabe quién es. No. ¿Anónimo? ¡Anónimo! Bueno, allá tenemos enfocando la mesita que le regalaron. ¡Ja! Ya pelearon estos hipotes. ¿Qué fue lo que le quitaron? ¡Ay! Ya jodí. ¡Qué calor, mi gente! ¡Ah! Denle el jugo ahí para que ya no... ¡Qué calor! ¡No, hombre! ¡Está bruto! Pero bueno, mi amiga, me alegro que ya tiene la mesita, las sillas y también tiene la cuestión de los utensilios para la cocina. ¿Estás contenta? Sí. Y gracias a Dios que les agradezco a toda la gente que les están ayudando. ¡Vaya! Pues está muy bien. Sí. Bueno, entonces en estos momentos, mi amiga, me gustaría que sacara aquí unas carnes. ¿Carnes? ¿Epa? Sí. Unas carnes que le vienen. Quiero decirles también a las personas que me están viendo que hemos estado diseñando, hemos estado diseñando nuevos productos, ¿verdad? En los cuales metemos verduras, carnes, pescado, de todo, ¿verdad? Solo que es poquito, ¿verdad? Porque como la gente que visitamos, más que todo, no traen, no tienen refrigerador. Entonces, esta gente, o sea, tenemos que llevar solo para el momento. No, pero enséñalo a la cámara para que miren. Enseñémosle ahí de todas maneras. Aquí no hay que andar con pena. Bueno, ahí vienen las libras de pollo. Ahí podemos enfocar. Ahí están las libras de pollo que le han venido a doña Rosalina. ¿En la otra bolsa que le venía? ¿Aquella que está allá? No, no la vamos a sacar. Sí, eso era. Ah, eso era. Vaya, pa. Seguimos sacando. Ahí le vienen las papas. Le viene la cebolla. Le vienen los tomates. Ahí le viene el repollo. Y le vienen los cubitos también. Y también le viene lo que son las... Naranjas. Naranjitas, pa. Sí, para hacer jugo. Exactamente. Y darle a los niños. Sí. Exactamente. Focamos a la otra niña que también le ha venido bastante ropa. Casi la mayoría de ropa que vino fue para esta niña más grande. Mira que a esta le está quedando. Sí, a ella le queda. A mí no me sale. Sí. No, a aquella niña le queda bastante ropa. Sí. Ahí para que la enfoquemos bien. No, pero a los niños estos también les ayudan. Sí. Pero yo les doy gracias a Dios que con los niños me están ayudando bastante. Sí. Exactamente. Sí. Exactamente. Necesitan. Sí. La verdad que sí. Sí. Solo que esa ropita que les traigo hay que usarla. Sí, así les digo. Hay que usarla. Mira, están yendo a la escuela. Sí. A primer grado y sexto. ¿Las niñas estas? Sí, las gemelas. Ah, están yendo a la escuela. Sí, a primero. Están comprándole cuadernos y lápiz. Ahora con este niño está tratando sexto grado. A ver qué tal les va a estas niñas en la escuela, va. Bueno, la profesora les pone a escribir ahí los vocales en la becedario. Ajá. Sí. A ver qué tal va. Sí. Sí, hombre. El niño que dice que... Cosa seria. Necesita una calculadora, dice. Ajá. Porque como le ponen las tareas. Sí, es verdad. Sí. Bueno, mi gente, ahí podemos ver a estos niños que en estos momentos están... Voy a pasarlos. Sí, sacando el producto. Enfoquemos allá. Va a pasar el producto. La manteca y la espalda. Sí. Ah, enfoquemos lo que hacen las gemelas. No, pero espérate, puede escribirnos. Ahí estamos enfocando. Eso es lo que hacen las niñas. Ahí está en el cuaderno, chicas, porque lo estamos enfocando. Ahí podemos ver. Ahí podemos ver, ¿no? Si estas niñas escriben. Sí. Sí. Qué tan... Ahí podemos ver. Entonces ahí estamos viendo también el producto. Sí, sí. Es como que escriben. Sí. Sí.